El peligro ha pasado en la sala de emergencia del Hospital Víctor Lazarte, luego que fuera contaminada con amoníaco impregnado en la ropa de tres trabajadores de esta fábrica de hielo, quienes fueron afectados por la explosión de un tanque que contenía dicho químico. Sin embargo, por varias horas, permaneció cerrada de manera preventiva. Bueno, los tres pacientes, tenemos uno que está en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Hay dos que tenemos abajo en la unidad de observación de emergencia. Uno de ellos está delicado, está siendo evaluado para ver si puede ser transferido a una unidad de cuidados intensivos, sea la nuestra o sea la del Hospital Virgen de la Puerta. Durante la mañana, las ambulancias que intentaban ingresar pacientes eran derivadas al ingreso general de dicho hospital. ¿Por qué no hay un ingreso que hay emergencia? Está cerrado, ¿no? Con emergencia. No, estamos con la atención ya prácticamente normalizada, solamente están desinfectando ahorita el área, aprovechando para desinfectar todo el área, ¿no? Como ven ya está abierto y en la tarde se procede a atender de forma normal. Nunca se cerró la emergencia, solamente se restringió el acceso por razones obvias. Pacientes médicos y enfermeras afectados por la inhalación del químico se recuperan satisfactoriamente, asegura el jefe de emergencia, Roberto Mora. Ah, hay personal que ha tenido lesiones muy leves, dérmicas más que nada, oftalmológicas por el mismo contacto, por lo que ellos han sido los que han atendido directamente a los pacientes, los tres que han llegado, pero no hay ninguno de gravedad. El personal de ahí al que ha atendido han sido más o menos un promedio de 10 a 12 personas, entre médicos, enfermeras, residentes y técnicos, ¿no? Se supo que hasta el cierre de la presente nota, ningún representante de Hielos Norte SAC, cuyas instalaciones se ubican en Moche, se ha acercado a dicho hospital a indagar por la salud de los trabajadores afectados, identificados como Félix Bacarroca, José Abanto Cruz y segundo Orna Mantilla. Hoy Noticias intentó buscar la versión de sus representantes, pero se negaron a atendernos. Buenas, ¿cómo está? Buenos días, somos de prensa. ¿Alguien que nos dé la versión de la fábrica por el tema de la fuga de amoníaco de día de ayer? A dar un ratito, ¿eh? Sí, por favor. Ok, gracias.